Humano compatriota, no te desesperes, este video será rapidito, iré concreto, iré directo al grano, así como los dermatólogos. Compatriotas, por cierto, ¿quién gana más, los dermatólogos o los quiroprácticos? De igual manera, ¿qué profesiones tan raras? ¿Un güey quiere vivir viendo granos? ¿En serio, compa? ¿Quién era tu mamá, Elba Ester Gordillo? Este, y los otros quiroprácticos, quiero quebrarle los huesos a la banda. Güey, esas dos profesiones, qué raras, güey, la neta, agua, no se crean, estoy bromeando. Compatriotas, este video te va a gustar rapidito, Lili Tellez andaba diciendo sus tarugadas de costumbre, compa, ustedes saben que de su boca, pues no salen cosas, este, de provecho, sale pura basura, pura locura. El asunto aquí es que Lili Tellez estaba en el programa de Ciro Gómez Leiva y ándale que el propio Ciro, esta infeliz cabeza de huevo, básicamente no le siguió el juego a Lili Tellez, no le siguió el juego a Lili, la empastillada Tellez, y básicamente no estuvo de acuerdo, le dijo casi casi, Lili Tellez, por favor, no digas eso, son marmadas. Te voy a poner como el propio Ciro Gómez Leiva, no estuvo de acuerdo con las tarugadas que decía Lili. Ahora, ¿qué tarugadas decía Lili? Pues estaba diciendo de que AMBLO, este, está en asociación con el crimen, o sea, pura sandez de derecha que no se puede comprobar a menos que tengas el cerebro y las agallas ciegas de Anabel Cascabel Hernández, que por cierto, subí video, subí video sobre Cascabel Hernández, y te puse como Pati Navidad, le cerró el hocico, de eso subí video, terminando de ver este video, ve el video que subí en la mañanita, porque este vendría siendo el segundo. Compatriotas, te voy a poner las imágenes, ve dejando tu like, te recuerdo que no estoy aquí día gratis, deja tu like, es de mucha ayuda, comenta. Si compartes el video, pues qué mejor, compa, ahí que tus, la gente que tienes en tu Facebook, que te siguen tu TikTok, en tu Instagram, que me miren, que vean, que ves cosas de primer mundo, como mi contenido. ¿Qué? Yo trato de dar risas, las risas es lo que más abunda en el primer mundo. Compatriotas, la propia Sabina Berman, que es una periodista, compas, dice, felicito a Ciro Gómez Leiva, solo si interrumpimos las mentiras, podremos restablecer un mínimo de verdad en la conversación. Hasta Sabina Berman está felicitando al cabeza de huevo, Ciro Gómez Leiva, aquí Juca, pues también dice, Ciro Gómez Leiva se le volteó a Lili Telles por afirmar que AMLO había formalizado el narcoestado sin presentar pruebas. La dejó en ridículo. Compatriotas, escuchemos a la locuaz, la histriónica de Lili Telles. Aquí entre nos, les voy a decir algo que a lo mejor no les gustan a las mujeres, igual como si me vieran muchas, son muy pocas. Compas, a los hombres nos gustan las mujeres como Lili Telles. Pero espérense, espérense, ya sé que les brinco, ya sé que les brinco, espérenme, déjenme acabar. A los hombres nos gustan las mujeres como Lili Telles. Entonces, ni no lo digo con mala intención, cuando están borrachitas. Compas, compas, no hay nada más entretenido que una mujer loca, borracha. De por sí están locas y luego ebria. No, a los hombres nos encanta eso, güey. Güey, no cuidarlas, no cuando estás en la interferie, en una fiesta, en un bar, no, no. Cuando estás en la privacidad de tu casa, compas, una loca borracha, compas, ellas son las tóxicas. ¿Por qué creen? Güey, no hay mujer tóxica sin hombre. No hay mujer tóxica sin hombre. ¿Por qué? Porque, como te estoy diciendo, hay algunos hombres que les gustan, nos gustan, podría ser la clásica loca. Y más cuando están borrachas. El mundo de posibilidades que se nos abre, compas. Disculpen, no sé qué estoy diciendo. Deja tu like. Escuchemos a Lili Telles. Estelar de Morena, ese saludo que ahora termina en forma estelar también, entre comillas, porque le encanta al presidente AMLO, que es un mago de las simulaciones, el peor simulador que hemos tenido en México. Está cerrando defendiendo a los criminales en Sinaloa contra los Estados Unidos de América. Él mismo se incrimina al propio presidente. Ya, cierra el hocico, Ciro. ¿Qué estás haciendo? Comiéndote los piojos, Ciro. Cabeza de huevo. Te estás puliendo ahí la pelona. Dile a la ridícula de Lili que... Una botarga y la otra parece títere al sol. No puede ser. Sigamos viendo. Deja tu like. A ver cuándo este Ciro infeliz la interrumpe. ...Unidos de América. Él mismo se incrimina al propio presidente. Por eso digo y aseguro. Está metido hasta las manitas. Pero no, yo no lo vi incriminarse, ¿no? Al decir... Y yo lo que veo... Ahí como que Ciro entre... Casi ni abriendo los dientes. Ahí refunfuñando. No, no, yo no creo que diga... No, no. Estás diciendo marmás. Toma de tus pastillas, Lili Tellez. Tu jarabe, tu medicamento, tu inyección. Lili Tellez necesita una lobotomía inmediata, compatriotas. Tiene exceso de cerebro. Las lobotomías es cuando te quitan un pedazo de cerebro. Creo que eso le pasa a Lili. Tiene exceso de cerebro. Y como tiene exceso de cerebro, se aprieta. Y eso hace que no funcione de manera correcta. Sigamos viendo cómo el cabeza de huevo brilloso le dice a Lili que está diciendo marmadas. Deja tu like, comenta. Puro humor negro. Suscríbete. No hay humor, no hay canal como este. Pero no, yo no lo vi incriminarse, ¿no? Al decir... Y yo lo que veo... Al atacar... Nosotros vamos a los hechos. Y en los hechos... ¿Atacó algo? Ahora resulta que Ciro... Vamos directo a los hechos. Ahora resulta infeliz ciego por elección. Sigamos viendo. ...de Estados Unidos. Sí, pero... Lo insultó. AMLO lo insultó. Dijo que se creen los dueños del mundo y que meten las narices en todas partes. Pero la respuesta, la única respuesta, los hechos. O sea que Lili Tellez está defendiendo a Estados Unidos. AMLO insultó a Estados Unidos. Les dijo que se meten sus narices en todo el mundo. Pues es verdad, Lili Tellez, que las pastillas que te metes en el desayuno hagan que no lo puedas ver. No es nuestra culpa, cadaver de la novia. Sigamos viendo. Deja tu like. Miren la pelona, es lo que les digo. Cuando digo cabeza de huevo, es porque tengo razón. Miren nada más, compatriotas. Parece el monte de Venus, esa cosa. Este... Parece espinilla. Parece... No iba a decir otra salvajada, pero me censuran el video. Compatriotas, sigamos viendo a este cabeza de huevo. Cómo defiende, aunque no... Aunque no lo creamos. Sí, está defendiendo a AMLO. Sigamos viendo. Deja tu like. La única respuesta del gobierno de Estados Unidos, hasta el momento, la dio el embajador de Estados Unidos en México, viernes al mediodía, y no dijo nada en contra del presidente. No les importa. Es que vamos a los hechos. A los Estados Unidos no le puede importar los insultos de AMLO. No vamos a los hechos, no vamos a... Yo no voy a las interpretaciones. En los hechos, el gobierno de Estados Unidos no le ha reclamado nada, absolutamente nada, al gobierno del presidente López Obrador. No, fue AMLO el que le reclamó al gobierno de Estados Unidos. Ahí están... En Sinaloa, sí. Desde Sinaloa. En Palacio Nacional. Sí. Parecía como que Ciro está empastillado. Parece que se tomó de las pastillas que te alentan. Creo que es Xanax, este, recuerdo que una vecina ahí me regaló unas pastillas de esas que chias están, loco. Por eso las venden nada más con receta, loco. Son unas pastillas que te chingas y ¡ay, hijo de la...! Te relajas, te pones bien relax, te da un sueño, hijo. Por eso hay gente que se hace adicta y, este, y por eso se necesita prescripción médica. Que por cierto, si tú eres un médico, ¿por qué no me rec... No te creas, no te creas, estoy bromeando. Sigamos viendo. Pero vean a Ciro, se ve lento, así es el vato, así se pone cuando pues tiene que dar la razón a la izquierda, a la 4T, así como de que ¡ay, no! Ya es hora de reconocer, no puede ser, como que no, como que, como que no quiere hablar el infeliz. Sigamos viendo, deja tu like. Estados Unidos, ahí están... En Sinaloa, sí. Desde Sinaloa. En Palacio Nacional. Sí. En un espacio nacional, no lo hace. Estados Unidos no le ha contestado. ¿Cómo no? Contestó el embajador, ¿quién se la sabe? No ha contestado el insulto del, de, 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 que dijo en Sinaloa. Porque, o no lo registraron, o porque no han querido hacerlo. Claro que lo registraron. Bueno, ya. ¿Qué les importa que el presidente insulte? Vamos a ver. Si está cerrando este presidente en la vergüenza de quedar exhibido como el presidente que formalizó el narcoestado. Bueno. Que lo hizo oficial, que lo normalizó. Ese fue el lema de la oposición. No fue el lema, fue una de las banderas de la oposición en la campaña y no le sirvió de nada a Lili. Eso es. O sea que Ciro le dice a Lili. Lili, estás repitiendo lo que dijo Xochitl y ya viste la megamadriza que le pusieron a la botarga. Compatriotas. Este. El Ciro le dice, Lili. Otra vez con eso de que narcoestado. Que, que no recuerdas a Calderón, mija. Eso sí era un narcoestado. El propio presidente, expresidente francés dice que manejaba México García Luna y no Calderón. Esto, es buena señal esto. De que el propio cabeza de huevo brilloso, pulido, Ciro Gómez Leiva, le diga en su cara a Lili. No digas eso porque no funcionó, Lili. Ya, son mentiras. Sigamos viendo, compatriotas. Este, pero en la cabeza de Lili Tellez, de la boca de Ciro salía, Lili, eres hermosa, qué inteligente. Lo que acabas de decir es la verdad. Tienes razón. Envío tu inteligencia. Eso escucha a Lili en su cabeza, compas. Esas personas, su mente funciona distinta. Necesitan médico de cabeza. Sigamos viendo, deja tu like. Oposición, no fue el lema, fue una de las banderas de la oposición en la campaña y no le sirvió de nada a Lili. Eso es. Seguirlo, seguirlo diciendo hoy sin pruebas. Claro que hay pruebas. No, no hay pruebas. A ver, una cosa es la campaña. Claro que hay pruebas. O sea, lo más importante de las pruebas, ahí sí hay, nada más que no las encuentro, no me las han pasado, no las he visto. Pero sí hay pruebas. Esto, esto es lo que acaban de ver tan ilógico, tan irracional. Lo están viendo muchas personas. Y las personas que aún miran la Adrofórmula son las panistas. Son tus tías, las que se creen informadas. Tu tío, tu tío el que tiene una llantera y se cree el empresario. Compatriotas, lamento mencionarlo. Yo creo que por eso se me desuscriben las personas. Se me van. Se van del canal, se desuscriben. Porque es la verdad, compas. Hay mucho tío, mucho papá, muchas personas que conocemos, amigos, que nada más porque tienen una pinche pollería. Ya se sienten los empresarios primos de Slim. Y le tiran a AMLO, compatriotas. Es verdad. Hay personas, hay mucho ruco que se siente el informado viendo esto. Exactamente, compas. Tienen tres pinches puestos de fruta y malpagan a los que traen el carrito de fruta y se sienten los empresarios. Compatriotas, hay que tener conciencia de clase. El hecho de que tengas a dos, tres monos trabajando contigo en tu puestecito vendiendo no sé qué, no te hace el empresario. Al pedo con eso. Al pedo con eso. Tú dirías, sí, soy empresario. Pues sí, pero digo, es una cuestión minúscula. Aún vives en el barrio. Aún te codeas con el barrio. No son las grandes cantidades que manejas. O sea, compatriotas, hay que tener conciencia de clase. ¿Por qué hablo de estas personas que tienen un negocio y se sienten ricas? Porque son las que miran a un ladrofórmula, que le tiran a AMLO. Obviamente que si tú estás en contra de AMLO, vas a ver cosas que dicen cosas en contra de AMLO. Por eso aún hay gente que mira Ladrofórmula y Ciro come mierda y ve a Lilita y ella es de ciencias salvajadas. Las ignorantadas, ¿qué dice Lili? Es para estas personas que se creen ricas por tener una pollería. Exactamente, compatriotas. Hay gente que se siente rica, nada más porque maneja un coche lujoso y dices, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, no, también son barrios, son pueblo. Los ricos, pues, compas, son los que tienen miles de millones. Compatriotas, con esto nos despedimos. Esto dijo Lili Tellez. Sí, hoy... Esto yo lo empecé a decir en el Senado mucho antes de que... De acuerdo, eso no lo cuestiono, pero cuando yo te digo... Sí, sí, las pandejadas son tuyas, lo reconozco, sí, si tú eres la reina. Seguir diciendo que esto es un narcoestado, que esto es un narcopresidente. ¿Qué más pruebas quieres que el mismo presidente haya dicho en Palacio Nacional que su gobierno no aprende a los criminales? Esa es una... También a Ciro le fue muy permisivo, ¿eh? Le dejó decir más harta de tonterías como esta a esta ruca infame. Compatriotas, ¿tú qué de modos opinas? Hace un momento subí video donde hasta esta cantante, actriz, lo que sea, Pati Navidad, le cayó el hocico a Anabel Hernández, la cascabuela Hernández. Entonces, eso subió hace ratito, de eso trató el video de hace rato. Ah, pues este ahora le cierran el hocico a Liliteyes, compa. Hay que esperar en el día, a lo mejor suba un tercer video donde le caen el hocico a otra de estas rucas. A su senuretra, podría ser. O no sé, a la propia Xochitl. A todas las demás, compa, que no tienen dignidad. Que así el asunto, ¿tú qué demonios opinas? Antes de irnos, compatriota, hay que ver qué dice la república hiriente, furiosa y bien enferma de Twitter. Es trending topic, salud digna. No sé por qué, ¿qué pasó? Creo que Claudia Sheinbaum ya este nombró a otra persona. ¿Qué onda con este güey? Creo que tiene poliomelitis, por eso le deformó la espalda, miren. Compatriotas, el asunto es no sé qué quiere decir, salud digna, trending topic, seguro fake news de la derecha. Estrending topic, Pumas, porque creo que ayer les hicieron el amor. Un equipo de Estados Unidos les hizo el amor a los Pumas, por no decir que se los coge. Eso. IMSS, bienestar, trending topic, porque Claudia... Che, 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 ybaum. Puso ahí a un mono. No sé si van a quitar a Sue Robledo. No sé, pero el punto es que ahí está. Alejandro Svarch Pérez, un apellido bien mexicano, eh, Svarch. Este es el que puso Claudia Sheinbaum en el IMSS Bienestar. No sé si es el puesto de Sue Robledo, es lo que estoy viendo. Estrending topic, Patti Navidad. ¿Por qué? Porque le cayó el hocico a Cascabel Hernández. Estrending topic, eh, también Milley, el gato de Estados Unidos, presidente de Argentina, Milley. Porque según eso anunció que va a venir a México, pero AMLO dijo que no lo va a recibir. Compatriotas, así el asunto, tú qué demonios opinas, comparte este video, deja tu like, comenta para que en el siguiente video lea tus comentarios. Muchas gracias a la gente que da donaciones, lo aprecio mucho y les mando un beso en el grito izquierdo. Muchas gracias. Siempre a la izquierda, con el pueblo. Este fue el segundo video, checa el primero y los de ayer. Sigue esparciendo mi palabra. Ahora, chécate, chécate los videos de México Inexplicable, que hay nuevos de una hora. Es el abanico de detenimiento que tengo para ti, compatriota. Tómalo o déjalo. Es sencillo, es sencillo. Ah, de veras, compatriota. Les iba a mencionar que me sigan en las redes sociales. Twitter, Mono Monkey. Mi Twitter no es Makalakesh, es mi Twitter Mono Monkey. Así no se escribe Monkey, lo sé, pero así es. Mono Monkey, N-K-Y. Y mi Instagram es InstaDemakalakesh. InstaDemakalakesh, en minúsculas todo pegado. Aquí pueden ver que tengo algunas fotitos, compa, miren. Este, este, para que me sigan en redes sociales, Instagram y Twitter. Porque, por cualquier motivo, ya no me encuentran en YouTube o Facebook. Ahí me pueden seguir, compatriotas. Les mando un beso ahí en el glúteo. Ahora sí, muchas gracias. Vayan con Dios, cualquiera. Según eso, en el mundo hay como 3,000 dioses conseguidores. ¿Eh? Así que escoge uno, escoge uno. Puede ser el bueno. Con el pueblo, así para la izquierda, abur.